Vamos con el exitoso de este sonido, se llama La Cumbia de San Pancho ¡Éxito, sonido, panojo! Y la nueva orquesta sonera ¡Va! ¡Un, dos, tres! ¡Sobrece, mi compadrito! ¡Ahí estamos! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Escúchela! ¡Báilele y gásala, papá! La Cumbia de San Pancho Con la nueva orquesta ¡Sabreza, sabreza! ¡Aye! ¡Sabreza! ¡Escúchela, papá! Llega la primer playera para la banda Para todos los huesos, huesos, huesos ¡Una, dos, tres! ¡Sale! ¡Aguas, comente! ¡Aguas, amas! ¡Ya me sigo! ¡Qué, qué, qué, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Escúchela, papá! ¡Vamos a mandar los huesos para los huesos! ¡Sabreza! ¡Esta noche produce los pasques! ¡Escúchela, papá! ¡Sabreza! ¡Escúchela, papá! ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Escúchela, papá! ¡Escúchela, papá! ¡Pero qué sabor! La cumbia de San Pancho Voy a intentar bailar con las chicas ¡Eh! 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 ¡Sabroso! El saludo especial para Manny de Perote Que ya nos acompaña Y toda mi mandata de ser libres ¡Escúchala! Salud y ritmo Este tema para mi mandata de ser libres Esos famosos idiomas La pena los disteco, papá ¡Sabor! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Escúchala! ¡Leboteza! ¡Ah, qué chulo tecladito! ¡Qué chulo tecladito! Y toda la familia padrosa ¡Eh! 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 Ahora el chico va a regalar ¡Más o menos! A ver, campeón Motívate a la banda con eso Una tanga del famoso ¡Venga! ¡Sa! 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 Y todos los ¡Guesos! 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 ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, playera! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Dé! ¡Eso, papá! ¡Cómo está converting a los glatones y a el solito... ¡es hermosa certita! ¡ Expedita! ¡Sabroso! Es el Luis Sánchez, baila la papá Solicito Ortega Los vallitos de la dieciséis Que, 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 que Caso, caso, pero que sabor Un saludo a Tarajón Esa noche me tocula a Lexis Siempre para siempre Una tata de Texcoco La Habana de Montalcico Esa noche fron y los recalos Sabor Escúchala papá Tiene ritmo En la cumbre de San Pancho para solidar Es el movimiento de ver Que, 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 que sabor Escúchala Vamos a ver ese abrazo Ea, ea, ea Que chulo tecladito Que chulo, juro Sabor, 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 sabor Sabrazo papá Es el tema para la despopanante mía El hueso es guán Y el pequeño Como tú Y todos los Huesos 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 Es el tema para la exemanía Y la nueva orquesta Soquitura Soquitura Sabrazo 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 Y el mismo E, ea, ea Solo, 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 solo Solo como Solo, solo Ea, ea Que, que, que Que sabor Que sabor Pero que sabor Ese tema para Maris Contreras Es cubitas Esa noche con famoso Sabeso, me lo sabés o papá Escucha el ritmo Tiene mi respaldo, tienes mi alegría Familia poderosa, siempre de por vida Tiene mi respaldo, tienes mi alegría Familia poderosa, siempre de por vida Una gota gel, una gota gel, una gota gel Sabes, escuchen al papá Luis San Androba Arquesa Y la cumbia de San Pancho Sabeso Escucha el ritmo Para todo mi cuerpo Tiene mi respaldo, chicos poderosos Que están haciendo con famoso Historia Sabeso, papá Para producciones más que gracias Ya nos vamos Se queda la nueva orquesta Tu ciudadano éxito La cumbia de Sa, 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 sa San Pancho, papá Sabeso A que chulo baila, eh Se abraza, papá Ea, ea Y ahora me rigo a tomar Ahora me rigo a tomar Vente, vente rico Que baile Es rico, tomar Es rico, tomar Ea, 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 ea Él es el hombre y dice que no ve, se abraza, se abraza papá No se va la cumbia, la cumbia de su pecho Para todas las cámaras que nos acompañan gracias Se abraza, que no hay mamá de otra escuela La tuya letal, y toda la mandante papá Se abraza, se abraza Ya se va, ya se va, no, sigue, otra hora, sale Bien, 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 bien ¡Casa Morrea! ¡Un aplauso para la nueva orquesta, no para mí, eh! ¡Felicidades de corazón, enhorabuena! ¡Mucho éxito! ¡Échenle todo para adelante, como dice el famoso! ¡Felicidades! ¡Gracias, famoso! ¡Ahí estamos, eh!